Gracias, Clary, precisamente una mujer líder y poderosa está con nosotros, la querida Thalía, guapísima, bienvenida. Sí, señor, de México para el mundo. Te pone nervioso. Estoy nervioso, no nada más yo, yo creo que todos los hombres que nos están viendo en ese momento. Mi amor, de veras que es un honor estar aquí, qué noche tan fabulosa, salió el sol en esta alfombra roja tan fantástica, verlos, vernos aquí con tanta gente tan linda, ¿verdad? Que cool. Y primera vez presentando a Latin Grammy, Thalía, te pone nerviosa, estás emocionada. Mi amor, desde que llegué aquí yo estoy temblando de los nervios, de la ansiedad, de la felicidad. Felices, felices. Hemos estado compartiendo Anita, Fonsi, Pausini, todos los días nos hemos divertido, nos hemos reído, hemos gozado, tenemos muchas sorpresas, wow. ¿Cuántos cambios para la noche, Thalía? ¿Cuántos son? Mira, empecemos con este. Con este que te ves guapísima, la verdad. Este es un Dolce & Gabbana que me hicieron especialmente para los Latin Grammys. Espectacular. Ve la pasión del rojo. Este son Tiffany, que también me vistieron hoy. Y mi amigo Jacob the Jeweler. Así que imagínate, venimos con el bling bling. Con todos los poderes. Yo nada más te quiero decir algo, Thalía. Con el poder de nuestro señor. Exactamente. Yo nada más te quiero decir algo. Ups, te lo advertí, soy un poco impredecible. Mientras bailamos, vamos a pasar con Borja que está con mi tocaya, chiquis. Qué buen ritmo. A una nueva generación nos van a ver cantando con una nueva generación, con Camilo, con dos chicas nuevas. Primera vez nominadas para los. Es la noche más importante de la música latina. Es el Latin Grammy 2022. Por eso hoy, honramos la excelencia del pasado. Celebramos a los artistas del presente. Y abrazamos al talento del futuro. Acompáñanos a sentir la pasión. Junto a Carol G, Rauw Alejandro, Rosalía, el maestro Julio Reyes Copelo, Ángela Aguilar, Romeo Santos, Anita. Disfrutaremos del talento de Jesse y Joy. Mark Anthony, acompañado por Motif y Sergio George. Colaboraciones especiales de Carlos Vives y Camilo. Junto a Nicole Signago y Silvana Estrada. Chiquis y Banda Los Recoditos. Por primera vez, juntos sobre el escenario, Cristina Aguilera y Cristian Nodal. Jorge Drexler y Elvis Costello. Sebastián Yatra con John Legend. Y viviremos un momento único con Nicky Jam y sus invitados especiales. Además de la mano de Thalía, Laura Pausini, Luis Fonsi, Karin León. Sin Bandera, Goyo, Aymenu Viola y Gente de Zona rendirán tributo a la persona del año de la Academia Latina de la Grabación, Marco Antonio Solís. Quien también nos ofrecerá una doble actuación inolvidable junto al Mariachi Sol de México de José Hernández y luego de 25 años con los Bukis. Esto es Latin Grammys 2022. La noche de estrellas del Latin Grammy continúa con dos artistas nominados cantando juntos, Majo Aguilar y la banda Los Sebastianes. Y en segundos, el impactante opening del Latin Grammy con Sin Bandera, Thalía, Karin León, Gente de Zona, Laura Pausini, Aymenu Viola y Luis Fonsi. La noche más importante de la música latina continúa.